¿Qué pasa petardo? Soy Brody y yo Aria y bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva serie que inauguramos en el canal Disney Infinity 3.0 Como veis vamos a intentar traeros los vídeos un poquito Aria y yo juntos, siempre grabándonos para que nos veáis a nosotros y las figuritas que tenemos ahora, os vamos a enseñar, le hemos puesto aquí un poco el salado Como veis la intro está ahí un poco a ver si entra o deja de entrar, supongo que cuando iniciemos el juego la veremos así que vamos a dejarlo ahí, voy a coger la cámara así que nos dé mucho vértigo porque os vais a mover un poquito En fin, igual, bueno, no os asustéis de la habitación, está llena de manga por hombro pero como veis ahí tenemos la base Aquí está la base y aquí tenemos todas las figuritas para ver cómo nos organizamos, ahora son pocas pero como vayamos ampliando la colección no sé qué vamos a hacer, la verdad, sí, la presentación es un poco insistente Se pone enseguida, como veis tenemos apenas hueco ahora mismo, esta es la segunda pantalla que tenemos para controlar un poco la grabación que nos vemos ahí con la cámara como estáis viendo y luego la imagen de la cámara Y luego toda la mierda que hay encima de la cámara Pero bueno, queríamos enseñaros esto para que veáis un poco los entresijos que vamos a estar jugando aquí con vosotros Y nada, cuando vayamos poniendo figuritas, pues a lo mejor yo haré así un poco y os mostraremos un poquito Así que nada, vamos a darle a opciones Y vamos a empezar esta, a ver qué tal va Sí ¡Aaah! ¡Qué hilo! Oferta exclusiva, conecta tu cuenta a Disney y reciben tu Hera Syndulla y el espíritu de Star Wars Rebels Era Syndulla Consigue solo esta oferta en Hera Syndulla y el espíritu para tu Toybox ¿Qué narices será esto? Claro, es que como somos totalmente noveles en esto de Disney Infinity No sabemos qué cosas conlleva ni nada A lo mejor esto pues es... Vamos a crear una cuenta y ya la volvemos Atenta, que empieza algo Tiene la capacidad de crear con su imaginación Cuando compartimos nuestra imaginación, se desarrollan historias Chulo Oh ¿Por qué iba un droide sonda SID a registrar el Senado? ¿Y quién le dio las órdenes? Atenderemos sus razones cuando sepamos qué información robó Eh... Vale Minipunto para... Sonda SID, maestro Minipunto muy guay para los creadores de Disney Infinity Que han buscado al doblador de Ewan McGregor para ponérselo a Obi-Wan Minipunto negativo para quien narices haya elegido al doblador de Anakin ¿Pero qué narices es eso? Vamos a ver Tío, busca el doblador del prota de la peli Del Hayden Christensen o algo No habrán tenido presupuesto para ello Pero es que encima es malo Es que es mal doblador Es que no sigue los ritmos ni nada Bueno, en fin Creo que esto es el prólogo ¿Vale? Porque eso no nos ha dado opción Y no tenemos puesto ni siquiera en una figura Ya hemos retomado Bueno, no hemos hecho ningún corte aquí En plan Hola, hemos vuelto Pero ya hemos hecho la cuenta La X para saltar Y nada Estamos aprendiendo Vale ¿Ves? ¿Ves? Que voz más mala Bueno, y otra cosa que debéis saber Hemos cogido Digamos Vamos a intentar grabar Como os hemos dicho antes Uy, va ¿Esto se puede romper? Sí, al parecer sí Uy, como me mola Esto, pues No sé cuántas veces Lo vamos a poder traer a la semana Pero vamos a intentar grabarlo siempre Sentimos no haberlo traído Esto estamos grabando El viernes por la noche Sentimos no haberlo traído Hoy mismamente Este vídeo Pero por motivos Ahora es diaria Pues no hemos podido Hasta ahora A la noche Estamos grabando ahora A las 11 Yo he llegado A las 10 De trabajar Y media de trabajar Y a las 10 y media Son las 11 11 y media No sé qué hora es Y entonces Esto saldrá Vale, lo estaréis viendo Seguramente mañana sábado Sí Y sentimos Por haber dicho No haberlo podido traer antes Pero vamos Es lo que hay El juego Lo hemos podido comprar A mediodía Que es cuando ha salido Y Y yo me tenía que entrar A trabajar a 5 Así que no No podía ser otra cosa Esto está súper chulo Pero bueno Ahora mismo Lo estamos disfrutando mucho Lo cual está guay Ahora de momento Solamente está manejando Brody Wow Tienes Mimanes en las manos Eres magneto Tengo fuerza Traigo cosas Uff Como me mola Bueno Ahora mismo Solamente está manejando Brody Y la idea es que manejemos los dos Pero Parece que el tutorial Solamente sirve para uno Así que Luego me tendrá que explicar El cómo son los controles Y tal Triángulo a atacar Fuerza cuadrado Círculo defensa X Salta Salto Vale Doble salto O Vale Pulsa cuadrado Para contar más rápido O Guay Y ahora esto O Un ascensor Tiras para aquí Va a la izquierda Vale 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 Se supone que este juego Está ambientado En 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 Star Wars No Está Está ambientado en Star Wars Bueno Pero se supone que está ambientado En Star Wars Las guerras El mando que va a tener Aria Está Bajo batería Pero tranquilo Se aguantará Dios mío ¿Quieres que lo ponga a cargar? No, no, no Aguantará Ahí va Uy, como me mola Vale Que le iba a dar al triángulo Hombre Que chulada De Que chulada De 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 gráficos O sea Por gráficos que no quede Vale Está muy bien hecho En serio O sea Porque Me está rayando un montón El doblaje de Anakin Con Bueno No te rayes Disfruta Hombre Disfruta Wow Puff Como mola Hombre Está armado Anda Está armado Chan 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 Que guay Madre mía Madre mía Que intro Por favor Oh El alcohol milenario El alcohol milenario Es el alcohol milenario ¿Y lo voy a manejar yo ahora? No lo sé No No sé Detengámoslos Antes de que informen De nuestra posición Te he oído la primera vez Sálvame Estaba distrayendo Che guaca Eh sí Ah sí Sí Oh Como mola Oh Como mola Morí Disexatos Morí No es por nada Con este doblaje C3PO suena más gay todavía De lo que ya Por sí sonaba En las primeras películas Hola Como mola esto Que chulada Mira bien el gusano El gusano Que guay te has hecho Pupa El gusano El gusano Cuidado con el gusano Que guay Madre mía Que chulada Que locura Bueno Debo decir Que el doblaje Me raya un poco Pero Pero lo que es Gráficamente Estoy disfrutando Como una enana O sea La estrella mordilla Que se calle O apágalo El salto estelar Salto al hiperespacio O explorando la mente Las historias pueden ser Tan diversas Como aquellos Que las comparten Oh ¿Y ahora qué? ¡Nada! Aún falta uno Tiene que volver Antes de que Riley Se despierte ¿Dónde crees que estarán? Estrella es nueva Llevémoslo a la central Antes de que caiga En el vercedero de recuerdos Y lo olviden Que chulo ¿Pero cómo vamos a llegar Hasta allí? Conteniendo la respiración Hasta que nos hagan alas En la cabeza ¿No lo puedes manejar tú? Por qué raro ¿Ves? Y aquí sin embargo Sí que han puesto El doblaje de la peli Tanto a Ira Como a Alegría Y a los otros sentimientos ¿Por qué? ¿Porque la película Es más moderna? Sí Probablemente No, y porque A ver Piensa que Al fin y al cabo Lucasfilm Era el antiguo propietario Por ejemplo De la voz de Luke Leia Y Han Solo Es que no tiene los derechos Claro Aunque me extraña un poco La verdad Pero bueno Qué chulo ¡Hala! Como mola Pero Ira Tiene que poder hacer algo Yo es que No sé si puedo hacer algo No, es que yo creo que Mientras esté por luego No puedes jugar Solamente puedes jugarlo tú Jo, qué agudimiento No vale Como mola esto Bueno, mientras Brody Va aprendiendo Los pasos Que tiene ¡Aaah! Te has caído Mientras Brody va aprendiendo Los pasos Que tiene que hacer Etc Yo os voy Contando un poco Decidimos Coger este juego Bueno, porque Aparte que mola un montón Ya lo estáis viendo Echábamos un poco En falta Este tipo de juegos Porque nosotros Antes jugábamos Mucho a Skylanders Qué chulo Cómo mola Ya ves ¿Y esto? Mickey y Minnie Ya vea Nuestros Dale caña a Mickey ¡Cómo mola! ¡Hala! Ya tenemos carrera Rollo Carrera Rollo Mario Vamos a tener juego Pero para rato largo Pero por Dios Pero un montón Sí Pero cómo mola Bueno, a ver Yo estoy flipando en colores Sobre todo con todo lo que tenga que ver con Cibulitas de Disney ¿En serio? ¡Qué capullo el pato Donald! ¿Y ahora qué? ¿Por ahí? Por la mira Uff Bueno Yo soy súper fan de todas estas cosas de Disney Y etcétera Yo era... Tenía la... Bueno, me regaló Brody La edición que sacaron de... De Kingdom Hearts Final Mix No, el Final Mix es el 3 La 1, 5 y la 2, 5 Claro, 1, 5 y la 2, 5, sí Porque yo, pues... Pues soy muy fan de Disney ¿Qué le voy a hacer? Por fin Por fin estamos dentro ¡Bien! 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 Y nada Y así que nos hace mucha ilusión Empezar este juego rollo Disney Y al mismo tiempo mezcla como rollo Skylanders y tal Ya había muchas ganas Bueno, bueno Para los fanboys de Skylanders Para los fanboys de Disney Infinity Nosotros nos gusta todo No somos ni más de uno ni más de otro Nos gusta todo Muy mal Bueno, tenemos ahí la base Vale Tenemos aquí la base Y nos está... Nos está haciendo señas Vale, que te colocan una figura interactiva Disney Infinity En el puerto del jugador 1 Bueno, puede que no lo veáis Pero nos está haciendo señas con este circulito ¿Vale? De aquí Luz rojita Entonces, ¿cuál vamos a poner, Brody? Pues yo me voy a poner ayuda Vamos a poner ayuda Bueno, pues vamos a poner ayuda Que lo vea aquí el personal Vamos a poner ayuda Hemos puesto ayuda Y ahora sale una lucecita verde Ya disponible Y nos salen aquí otras dos luces Te doy la bienvenida al portal de la Toybox de Disney Infinity Vale 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 Como presentadores de la Toybox Todos los presentadores tienen una especialidad Habla con ellos para conocer sus estilos específicos de juego Podrás adquirir sus conocimientos expertos Ah, y tú puedes poner alguna en la segunda No lo sé, parece que de momentito igual tenemos que hablar con esta gente Venga, pongo una en la segunda Voy a poner a Manuela Bueno, vale, que se llama Soka Que ya lo hemos aprendido Que se llama Soka Las opciones Y necesito darle opciones para unirme Que en teoría Como podéis ver Tenemos ayuda Vale, es que te has llamado apagado Y a Manuela, barra Soka Vale En teoría Me está picando la oreja Ahora Vale Y ahora vais a ver Doble problema Tenemos la pantalla Dividida Yo si la izquierda Yo si la izquierda Haría la derecha ¿Tu personaje ha subido de nivel? Este es el kiosco de habilidades Tu punto de acceso directo al árbol de habilidades Tienes puntos de habilidades que puedes gastar Visita el kiosco de habilidades ahora Para comprar actualizaciones Con las que tus personajes serán más poderosos Vale ¿Pero qué haces? Suéltame Hombre, ya Este es el presentador de combates Es un maestro que sabe derrotar a cualquier enemigo que encuentres en la toybox Si quieres tener una preparación mejor para las próximas batallas Habla con él ¿Te apetece luchar ahora mismo? Sí Como mola, ¿no? Para ver lo que hay Ahora soy la jedi más alta Para bailar ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Toma! Como mola esto, ¿no? ¿A dónde va? Hostia, que te estoy dando a ti Perdona Me pones de los nervios Ya está derrotado Vale, a ver Hablamos con el presentador de combate Pero que me Maldito seas Hombre, ya Ahora ya me he perdido Ya no sé a dónde voy Ya te llevo yo Dita sea Hola Un guerrero ha cogido la fuente de energía Del portal de combate Y se ha llevado a ese lugar tan siniestro Encuéntralo para recuperarlo ¿Vale? Vale ¿A dónde tenemos que ir? Mira, qué interrogante Busca, reta, dan más fuerte a tus enemigos Ajusta, nivel y dificultad Haciendo el juego Y demás, vale Y aquí Árbol de habilidades Salud y defensa Recuperación al vuelo Potencial salud Mano amiga Defensas Jedi Esto es Halloween 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 Ah, vale Y se van abriendo Claro, son árboles de habilidades Ruyo Como pueda ser Habilidad de adquirida Felicidades Recuperación al vuelo Mano amiga Recuperación al vuelo ¿Qué se supone que Que significa? Eso tienes un punto Ya lo has gastado ¿Ah, sí? Sí Vaya cordilloso Me quedo acostumbrado a esto de la vista Venga Es que van recuperando como vida Madre mía ¿Me pegas cada leche a mí? Lo siento Has encontrado la fuente de energía Y llévala al presentador de combates ¿Dónde está el presentador de combates? Ala Oh cielos ¿Dónde está el presentador de combates? Ahí uno que va por atrás Tuya Ah, pues quítamelo de encima Voy a por él Ven aquí Reloce Ya está Ya está Ya está Ya me he encontrado Gracias Vale, ya está Dale fuerza yoga Bien Guay Guay Un interminable ejército de enemigos Espera tu llegada en este portal Y si ponemos por ejemplo ahora La estrella de la muerte ¿Qué pasa? Pues Rey se cae en en P ¿Quiere si al P.S.E. jugando al Toybox? Ahora Sí Que se perderá por eso No guardado Sí Pero hemos guardado Oh Cargando Hola Barbeide Qué guapo estás hoy Te veo así como Como de burro ¿No? La cara un poco alargada Sí En general Todas estas figuras Son bastante alargadas De fijas Hace mucho Mucho tiempo En una galaxia Muy muy lejana Esto se llama espasmos En su valiente lucha Contra el malvado Imperio Galáctico Los héroes De la alianza rebelde Se apoderaron De los planos Del arma total Y definitiva Del imperio La estrella De la muerte Una estación espacial Acorazada Con potencial Suficiente Para destruir Un planeta entero Es el imperio Contraataca ¿No? Sí Interceptados En el planeta Desierto De Tatu Y nuestros héroes Luchan por proteger A R2D2 El androide Que guarda Los planos De los siniestros Agentes Del imperio Bueno Sí Puedes dejarla Bueno Sí Pero en realidad Quienes corresponden A esto Deberían de ser Pues jugarlo Yo creo que quieras ¿No? Yo creo que sí Que puedes jugar Con el personaje Que quieras No lo sé Me estoy viendo En la pantalla Que me ha salido Aquí una cosa rara Como un alien De repente A veces me salen Ronchas ¿Qué le amo Hacer? Venga Vamos a ver Qué guay Cómo mola Madre mía Por Dios Hasta María Ya Hasta María Uff ¿Por qué? Debemos poner a salvo Esta unidad R2 Senta Los planos Que contiene Pueden ser la clave Para que la rebelión Acabe con el Intento No te lo digas Princesa Vamos allá Una cápsula Seguro que este Tía Hace de todo Entrega los planos Estonia rebelde Oh Dios Oh Vamos en misión diplomática Alderaan Raider Capturamos a los rebeldes Disfrutaré viendo Como un sonsaca La verdad Buen tiro Han Que espere la recompensa Debemos encontrar Ese En el 10 En el 10 Y nos vamos a Tatooine Envíen un destacamento Para recuperarlos Debemos tener Esos planos ¿Qué es eso? Espera un segundo Que nos están disparando La voz de Darweider Está muy conseguida Pero no es Constantino Romero Echo de menos A Constantino Romero Que chulo Por Dios Como mola Ya ves No me dispare Si bueno Me la he caído Uff Choca esas 5 rocas Bueno Y no teníamos que ir a Tatooine Si deberíamos ir a Tatooine Mira aquí está En Tatooine Entrando en la atmósfera Pong Que leche Aterrizaje perfecto Si si Personaje no disponible Yoda aún no ha sido desbloqueado Para este playset Para desbloquear este personaje Recoge esta moneda Del campeón de Star Wars De este personaje Entonces vamos a quitar Vamos a quitarlo Vamos a poner aquí Para que veáis Lo que estamos haciendo A Anakin Vamos a poner a Anakin Y este otro personaje Tampoco está disponible Se supone que tengo El mando Completamente rojo Si bueno Eso no te preocupes Yo voy a quitar A Soka Si Alias Manuela Y vamos a poner A Leia Vale Ahí Pulsa opciones Leia Y voy a pulsar opciones Y aquí está Vale Entonces ya Tenemos Para probar esta nueva aventura Aquí Hola Que disparamos Con R2 Oh Vale Puedo dar patadas Puedo Agacharme Puedo saltar Que guay Eh Ah vale Con R2 Vale Vale Yo tengo el mando Muriendo mucho No No te preocupes Es realmente el rojo A ver Que guay esto Bueno A ver como se apunta con esto Porque no lo tengo claro Vale XX Para dar doble salto Vale Vale Ya le voy cogiendo el tranquillo Venga XX Recuerda Vale Vale No Esto se coge Tal que así La cámara Perdón Vale Yo Manejando la cámara Soy la cosa Escapullo ¿Yo por qué? Que me has quitado la caja Que le iba a disparar Ahora te disparo a ti Hombre ya No se para donde he disparado Le he disparado a tu caja Pero bueno Suéltame Suéltame Hola Hola Te pido disculpas Olvidaba que había apagado el comunicador He muerto He muerto Vale ¿A dónde se supone que tenemos que ir? ¿Dónde estoy yo? Pero es que cruzar Venga ven Aria Uy Es que con la caja no puedo Voy a tener que soltarlas Claro Suéltala con R2 ¿Pero por qué no la sueltas? Con R2 Vale Oh que chulo Y ahora para subir aquí Así Mira ves Como hago yo Oh Como mola Gracias Nos hemos tirado los dos No es por nada A ver No Por aquí no Vale a ver Si te recojo No pero Claro luego ¿Cómo subo yo? No sé Ah mira Hay una cuerda Hay una cuerda aquí a la izquierda Ey Que chulo Además me he enganchado a ti No sé muy bien cómo Venga ven Vale entonces R2 ¿No? No Saltas con X Con X nada más Vale perdón Vale Otra vez La inútil de Aria Haciendo de las suyas Salto aquí Sin más Sin más Vale Ya está Venga vamos adelante Vale Aquí no va a tocar luchar Vale Aquí los Te amo lo recuerda ¿Cómo se llamaban estos bichos? Nunca me acuerdo Los nómadas Toma Moradores de las arenas Son lo peor Moradores de las arenas Eso ¿Dónde está el resto? Aquí hay más Al apuntar a un enemigo Aumentas el daño De tus disparos Me caí Capullo Yo como salgo aquí Vale para aquí puedo subir ¿Te has caído o qué? Sí me he caído Pero bueno no pasa nada Porque he llegado aquí arriba De nuevo Ahora no sé dónde estás tú Eso es el problema Vale Te has cargado a todos los enemigos Algo en su escáner Y se mueve en tu dirección Por favor Ten cuidado Por favor Ten cuidado Mira Puedes apuntar con L2 Con L2 se apunta Sí Uy que ha pasado a mi cámara No sé que le ha pasado a mi cámara Vale ¿Dónde estás? No te veo Ahora 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 Me encanta esto ¿Cómo has hecho el disparo? ¿Se ha concentrado? No Simplemente he apuntado Ahora Y ha disparado Y ya está Como mola esto de disparar ¿Dónde estás? Sí Mi número Mi número Sí Sí Eso es una cosa que Noto de diferencia Con respecto a Skylanders Vale Si veis que hacemos Muchas referencias A Skylanders No es por nada Simplemente es que Es la única referencia Que tenemos hasta ahora De juegos de este tipo Vale ¿Y esto salta para qué? Pues para subir arriba Supongo ¿Ves? Creo que me ha salto tanto Pues cuando llegas A un punto ahí Que saltas Haces doble salto Ah vale Entiendo que tenemos La vida entera Yo diría que no Pero ¡Qué dineritos! Ya ves Pues eso que Tenemos como referencia Solo Skylanders Porque no habíamos jugado Nunca A otro juego De ese tipo Que no fuera Vale Yo He saltado aquí Casi Casi lo tenía ¿Cómo hago para? A ver Vamos a ver ¿Cómo podemos hacer? Tiene que haber aquí Un truco o algo Estamos saltando En la cama Saltando En la cama Mira Y saltas menos Sí ¡Qué guapo! ¡Eh! Lo he conseguido ¿Cómo? No lo sé Saltando sobre el extremo Y dándole a Salto 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 Mucho Salta 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 Aquí eternamente Saltando Brody sigue saltando ¡Qué guapo! ¡Ahora! No sé cómo Al final Se ha cansado La cámara Dicho Mira Ya solo que sea Por pesado No sé tú Pero yo ya he cubierto Mi cupo de huéspedes No deseados Por favor amigos Entra Venga va Misión completada Guay Está divertido Está guay Está guay esto Está guay Además Fíjate que hay gráficos Sí Qué chula De gráficos Mola un montón Como se nota Que es año Star Wars Señorita Leia Está a salvo Gracias a la General Kenobi General ¿Es Obi-Wan Kenobi? ¿Y por qué has hecho Todo este camino Para encontrar a un anciano? Dentro del banco de memoria De esta unidad R2 Hay información vital Para la supervivencia De la rebelión Y ahora usted Es nuestra única esperanza De llevar este droide Alderaan Necesitaremos una Nave rápida Lo bastante Como para evitar Líos con el imperio Pues tienes suerte Viejo Resulta que soy El capitán Del halcón milenario La nave más rápida De la galaxia Permita de recordar Y tan solo Que Jabba el Hattien Podría tener su nave Encerrada en Mos Eisley Por no haberle pagado Los créditos que le tengo Me había olvidado Por completo Gracias 3PO No hay duda De que se presentará Una solución En Mos Eisley Luke Un momento Es el arma de todo Caballero Jedi Perteneció a tu padre Mi padre era piloto De una nave especial De carga Tu padre era el mejor Piloto estelar De la galaxia Y también un buen amigo ¿Cómo murió mi padre? Lo mató un joven Jedi Que se vio seducido Por el lado oscuro De la fuerza Ese pupilo Era Darth Vader ¿Vader mató a mi padre? Con entrenamiento Creo que tú también Puedes convertirte en un Jedi Ven No hagamos esperar A tus amigos Vader Bueno No hagas spoilers Que nadie lo sabe Nadie lo sabe No, Dios mío Nadie sabe Quieres dar Vader O sea La escena más recurrente De la historia del cine Probablemente Venga ya Bueno ¿Qué ibas a decir, Brody? Perdona Pues yo creo que Como has dicho antes Llevamos bastante grabado Aunque luego Editaremos un poquito Para cortar un poco Las cosas que no Sean así más o menos Interesantes Pero bueno Ya estamos aquí Bueno, parece ser que Nos hemos presentado en Mira, sí En Mos Eisley No vaya a ser Que te siente mal Sí Porque aquí hay virus Es de todo tipo Debe ser Bueno, vamos a dejarlo aquí A salir de aquí Estamos súper felices De poder descubrir Tantas cosas nuevas Como en Disney Infinity Todavía quedan muchísimas cosas más Porque nos hemos dejado Muchas figuras sin probar Tenemos que desbloquear también Así que nada Esperemos que os haya gustado el vídeo Si es así Dale me gusta Suscríbete Comenta y esas cosas Que es gratis Si me se agradece Dejar en la caja de comentarios Cualquier sugerencia que queréis dar Si queréis Yo que sé Os ha gustado el vídeo Lo que sea No olvidéis apoyarnoslo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!